El santo del día, una luz que guía nuestro caminar. Pelearon y fueron derrotados. Hacia el año 1525, San Francisco Javier se encontraba estudiando en París. En esos años, en la pensión estudiantil, conoció a Pedro Favro y a otro estudiante de mayor edad, Ignacio de Loyola. A través de esa amistad, San Francisco Javier fue uno de los padres fundadores de la Compañía de Jesús en el año 1534. Tres años más tarde, él y San Ignacio de Loyola fueron ordenados sacerdotes en Venecia y San Francisco Javier ocupó el cargo de primer secretario de la orden. San Francisco Javier comenzó su destacada vida misionera como enviado del Papa Pablo III y del Rey de Portugal, Juan II, vía Mozambique a Goa, la colonia portuguesa en el oeste de la India, donde tuvo un éxito sobresaliente. Cuatro años más tarde, en el año 1545, empezó a extender su labor evangélica más allá de la India continental, llegando a las islas Molucas y a las islas del archipiélago Malayo. A finales de esa década, cuando los europeos habían llegado por primera vez a Japón, San Francisco Javier decidió viajar allá para fundar la primera comunidad de cristianos, lo cual logró, no sin numerosas dificultades, con ayuda de tres japoneses que había conocido y bautizado en Goa. Siempre buscando llevar cada vez más lejos el mensaje de Jesús, en el año 1552, nombrado ya provincial de la orden, se propuso iniciar la evangelización de China. El grupo que él comandaba llegó a la isla de Changchuan, frente a Cantón, ahí en espera de una barca que lo llevara hasta el importante puerto chino. San Francisco Javier contrajo una enfermedad fulminante y falleció ahí a los 46 años de edad. San Francisco Javier fue canonizado en el año 1622 por el Papa Clemente XV. Se calcula que en su vida el santo misionero bautizó aproximadamente a 30.000 paganos, es el santo patrono de India y de los misioneros. San Francisco Javier nos enseña el valor del entusiasmo para emprender cualquier misión que nos propongamos, que por su intercesión nos comprometamos a dar a conocer a Jesucristo como único camino, verdad y vida, y así ayudemos a que todos conozcan y a que experimenten el amor de Dios rico en misericordia.